Con el objetivo de salvaguardar la vida de un menor de edad con diagnóstico crítico, la 5ª Brigada del Ejército Nacional extendió su mano amiga, realizando su traslado en helicóptero que salió de Barranca Bermeja hacia la capital santandereana. El pequeño había sido remitido desde el municipio de San José de Miranda a Málaga, Santander. Sin embargo, por su delicada condición, era necesario su traslado a un hospital que contara con la especialidad de cirugía pediátrica en el menor tiempo posible, ya que realizar el viaje vía terrestre tomaría aproximadamente seis horas. El Ejército Nacional y la 5ª Brigada disponen de sus capacidades diferenciales en apoyo a la población civil. En este caso, una familia del municipio de Málaga para que pueda recibir una atención médica especializada en la ciudad de Bucaramanga. De esta manera, la 5ª Brigada pone a disposición de la ciudadanía y en especial de estas personas menos favorecidas para que reciban una mejor atención médica en esta ciudad. La madre del menor agradeció con lágrimas en sus ojos al Ejército por el apoyo brindado en un momento difícil para ella y su hijo, luego de que el menor presentara un cuadro clínico de apendicitis con evolución de tres días. Gracias, Ejército Nacional, por este apoyo tan importante y por el amor tan grande que nos tiene. Y nosotros también compartimos ese amor con ustedes. El menor ya se encuentra en Bucaramanga recibiendo la atención requerida en compañía de su progenitora. Con esta labor social, la 5ª Brigada del Ejército Nacional reafirma su compromiso con la población civil, velando por el bienestar de las comunidades.